Soy el doctor Alberto Máquez, presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quiero dirigirme a todos ustedes para informarles la actualización del Puma que sobre todas las cosas tiene como principal interés el permitir que los abogados que hemos sin ninguna duda sido lo que hemos padecido durante estos últimos dos años de una forma muy cruda y muy grave esta parálisis que afectó la pandemia puedan tener de alguna manera un mecanismo de actualización que les permita ejercer la actividad con dignidad, con eficiencia y con eficacia y al mismo tiempo también manifestarles que en mi calidad de presidente de este Consejo y en representación del segmento de los abogados esta presidencia tiene las puertas abiertas para todos los colegas sin más les envío un saludo muy pero muy cordial y espero que podamos cubrir todas las inquietudes que sin ninguna duda esta digna profesión tiene y necesita resolver dentro de la problemática actual